Hola chicos, bienvenidos a mi canal Edlookcerdos y estamos en un nuevo video en el que, bueno, estamos en Minecraft ¿Vale? Acabo de entrar aquí en el juego y bueno estoy entrando simplemente porque el juego se ha actualizado a la 1.2.8 ¿Vale? Dentro de poco va a estar la 1.3 supongo que para la navidad ya estará pues eso, la versión 1.3 y vamos a ver un poco que nos han regalado, ¿vale? O sea, en la tienda a ver si carga vale en la tienda, en teoría aparecen unos regalos si es que en esta actualización no los han quitado vale, entonces vamos a abrir el regalo y es vale, este mapa ojo, un mapa gratis un mapa gratis ¿en serio? ¿en serio? wow 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 un mapa gratis vale, perfecto chicos pues supongo que vosotros también tendréis esto o no bueno, da igual vamos a crear el mundo iniciando plantilla del mundo y vamos a echar un vistazo de lo que nos han regalado mi idea sería subir un vídeo de estos cada día ¿vale? es lo que ya os digo desde ahora que si no tienen apoyo yo voy a dejar de subirlos vale pero bueno eh bien vamos aventura pacífico supongo que será así crear uff estoy tenso estoy tenso porque no sé como no sé si va a ser chulo además lo estoy haciendo aquí como un poco en directo y no sé si va a ser no sé si va a molar yo creo que sí o sea es de minecraft redisletgo noxcrew ¿vale? es de noxcrew y tiene pinta de ser bastante guay aunque no os prometo nada ¿vale? ¿estuviste en la minecon? sí por cierto se ha actualizado en la 1.2.8 pero no han dicho o sea no me ha puesto el mensajito el mensajito que pone siempre de se han arreglado estos bugs estos otros bla 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 supongo que se ha actualizado por el simple hecho de que querían que se descargara lo de tal vez han hecho un último cambio ¿sabes? de los regalos yo creo que va a ser eso y por eso mismo no lo han enseñado porque es que si no sería en plan hemos cambiado esto por un mapa ¿sabes? y ya ya te estarían diciendo todo ¿vale? todos los regalos y tal vale bueno este es el vídeo ¿vale? noxcrew for more fun this season noxcrew.com barra holiday y bueno voy a hacer bueno a pirates a pirates of christmas ¿vale? check out a pirates vale vale es otro mapa que tienen ellos y winter mini game festival vale son dos mapas más que han hecho vale welcome to ready sled go this entire mountain is one big sled sled course go ride grab a colored sled vale got your sled get ready press start and go vale pues bueno voy a hacer un cortecito ¿vale? me voy a enfermar un poco de todo lo que hay y bueno chicos ahora volvemos ¿vale? en un momento y bien bueno lo primero que podemos ver en cuanto entramos ¿vale? esta es la entrada si vamos hacia la derecha encontraremos esto estos trenes pone train station no sliding allowed ¿vale? esto en todos los carteles y bueno vamos que esto es la estación del tren y que no puedes esquiar aquí ¿vale? bueno estos son los vagones donde se representa que tú tienes que estar ¿vale? ya está no tiene más ¿vale? no sirve para nada pero es un toque decorativo que la verdad un punto más y bueno esta te dejan acceder aquí lo cual por el momento solo he visto una 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 palanca ya ves wow wow ostras bueno pues está este sonido de de tren no me lo esperaba os lo juro pero está bastante guay bien entonces como segunda parte que tengo que destacar voy a bajar un poco el volumen es esto ¿vale? escuchad ¿lo veis? esta nieve ahora cuando andas no tiene el sonido normal sino parece como si estuvieses esquiando ahí está bueno aquí te dejan escoger el tipo de barco que quieres ¿vale? ahora no los voy a pillar porque no tengo la pantalla de información activada ¿vale? pero bueno luego lo pillo y luego aquí está para resetear el mapa ¿vale? para poner la música pero no se pone no sé por qué y para empezar evidentemente no vamos a empezar aún pero bueno ya os he enseñado un poco lo que más me ha gustado del mapa por ahora ¿vale? entonces ahora vamos a jugar una partida vamos a coger un barco de estos y vamos a jugar con él ¿vale? entonces bueno vamos a leer primero estos carteles don't forget your sleds ¿vale? tu barco bueno espero que os haya gustado este mini intro y bueno ahora sí que sí pasamos con el vídeo vale chicos ahora sí que sí bueno ya estamos aquí entonces vamos a escoger una de estas cogería la azul pero antes he estado testeando y creo que la mejor es la gris o sea no sé la ves así a ver mola mucho o sea no me diréis que no no me diréis que no aunque es de playa también hay que decirlo es de playa es decir que no tiene mucho sentido pero nos la quedamos vale entonces no sé muy bien lo que hay que hacer yo primero me la cojo ¿vale? me cojo la barca maldita hitbox vale perfecto me pongo la barca aquí a bordar y ah claro no puedo vale ojo ojo que aquí se neda vale 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 o sea que aquí se lisca se desliza perdón madre mía que si voy rápido mira 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 madre mía y además wow 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 esto se va de controlar vale 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 a ver tengo que darle a start no es por nada no 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 estoy vale la música 3 2 1 go que dices oh mi caguntos lol wow increíble además con la música wow mi record va a ser vamos porque además tengo que pasar es obligatorio verdad no sé pero me está gustando lo que sí creo que a la hora de girar es que me los quiero pasar todos a la hora de girar vas demasiado rápido veis bueno yo también porque estoy acostumbrado a los barquitos normales de navegar un montón así en la serie de goliaths y bueno pues eso la musiquita me encanta ¿eh? es lo mismo vale pues ya no podemos pasar por ahí vale vale perfecto o sea es como si estuviésemos en agua ¿no? madre mía eso que rápido lo hemos hecho vale aquí no hay nadie no hay nada perdón ah bueno simplemente está esto que te distrae ¿sabes? es como que si chocas pues la lias ¿no? sí 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 hay que girar no tanto ¿veis? se gira demasiado tío vale vale ahí está ahí está ahí está giramos un poco vale ahora sí que gira mejor porque estamos en un bloque de ojo ah pero está en la zona pro ¿no? ¿o no? ¿puedo ir a la zona pro? no vale que de pro no tengo nada ¿eh? ojo me encanta este efecto de las nubes no sé si es que es un efecto o son nubes de verdad por favor vale no bueno nos lo hemos saltado no pasa nada chicos no pasa nada no me cachis vale voy a bajar un poco el volumen de la música ahí está va da igual sé que he dicho antes no no por el sitio pro si ahora le doy abandonar barco quiero ir por aquí por el sitio pro no tío vale y si voy por ahí puedo ir andando eso es algo que no han tenido en cuenta los los creadores pero bueno verdad que si me la meto me la meto ¿no? no no hay daño por caída ostras bueno aquí os estoy enseñando un par de trucos bastante guays ¿eh? no os podéis quejar bueno venga vamos a ir con el barquito vale se ha acabado la música vaya bueno pues nos quedemos tú y yo solos sin música voy a pasar olímpicamente de los puntos y así es es más divertido ¿sabes? bueno en verdad es más divertido siguiendo los puntos porque me estoy perdiendo vale oye pues el mapa es realmente largo ¿eh? es que llevo 10 minutos intentándomelo pasar no sé dónde tengo que ir ¿eh? no sé dónde tengo que ir el mapa en mi opinión es demasiado abierto bueno en esta zona del mapa en mi opinión es demasiado abierta pero supongo que hay que ir ahí al final ¿no? donde pone Goal vale, vale, vale es aquí ojo pues esto vamos a centrar la cámara ¿vale? ah que esto es hielo vale, vale no increíble o sea si va rápido si va rápido por el ah vale perfecto atravieso bloques what ah vale confetis bueno pues hemos llegado al final ya podemos abandonar el barco incluso lo dejaría aquí pero me lo llevo vale y bueno ya habríamos llegado a lo que sería el final ahora mismo y a ver que nos pone aquí hop on the train to go back to the top of the course vale o sea que vaya al tren para volver vaya vamos a ir al tren tengo que dar la palanca y nos tepeamos al tren del principio oh yeah aquí chicos se le han marcado los creadores o sea este juego este minijuego perdón está claro que es para jugar esto que es un mapa esto es un mapa o sea todo esto toda esta trayectoria es lo que hemos hecho nosotros start y vas por aquí wow pues me ha encantado vale y sinceramente espero que os haya gustado vamos a ver un poco todos los tipos de barco aunque igual yo ya los he visto vosotros no por eso mismo vamos a mirarlos vale ahora el amarillo y el rosa vale vamos a ordenarlos vamos a poner este aquí este aquí este aquí este aquí este otro aquí y este aquí bueno estos serían un poco todos los barquitos que hay bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así por favor dadle un buen like y bueno nos vemos ahora sí que sí en la próxima adiós